Estamos en vivo, estamos Play, señores, aquí grabando, a que uno le llama magia, con que se está poniendo huemoso. Fíjate, vi un programa que decía, Raúl, ¿qué tal? ¿Tú no estás gordo o nada? ¿Qué va? Para nada. Achamos, pero bueno. Está bien, estás muy bien. Estamos aquí, señores, en el Doral, ¿no? Estamos en el área del Doral. ¿Sabes que este la ves 14 en 24 años que vengo a Doral? Tienes suerte. Sí. De verdad, es que yo vivo en la playa y me he puesto a salir de por allá. Julio Zavala me está llamando. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar, pues. Y estamos de regreso en Somos Talento Latino con Miguel Sierra Alta, que vino a refutar a aquellos que dicen que lo que mucho abarca, poco aprieta. Miguel, tú has hecho de todo y todo te ha salido excelentemente bien. Bueno, mira, he hecho de todo, pero no todo me ha salido tan bien. Bueno, o por lo menos lo que muestras en las redes sociales. Claro, lo que pasa es que llega un momento en que la experiencia ya te hace que te equivoques menos. Claro. Realmente durante todo este recorrido por mi vida, que no es corta, me ha tocado hacer muchas cosas. De hecho, soy abogado, nunca ejercí. He vendido ropa, he sido modelo, intenté ser actor, quise ser cantante, formar el artista, productor, promotor, productor. Y bueno, y ahora también, aparte desde la productora, que tenemos ya 24 años en Estados Unidos, tenemos dos canales de televisión, el cual te invita que tuviera tu programa ahí cuando quieras. Ok. Como Business Televisión. Y Latin Angel Televisión, que es un programa de televisión. Y ahora como escritor, es la parte más personal mía, que es el hecho de ser lanzado este libro. Algunos le llaman magia. Que como dice el libro, ha sido mágico, Gerson, porque se ha mantenido como cinco semanas, número uno, nuevos releases. Sí, sí, eso he visto. Por eso yo he tenido tiempo buscándote, pero ya va, que me estás soltando todo. Ah, ok. Háblame primero qué pasó con Latin Angel, que es uno de mis programas preferidos, no sé por qué. Latin Angel sigue creciendo. Latin Angel hoy en día. Sigue. Latin Angel en día es un programa que hemos cumplido nueve años. Se ve en 80 países, nueve idiomas diferentes. Y bueno, es de verdad uno de los programas que me ha sorprendido en mi carrera y me ha ayudado a crecer. Porque como digo yo, contenido es skin, pero distribución es skin con. Tú lo sabes como productor que tener un programa es fácil producir, pero distribuir es lo más complicado. Claro, obviamente, porque es lo que nos gusta. Entonces, combinar la parte creativa con la parte comercial es ahí el dilema. Es complejo. O sea, en qué momento tú buscas los benditos patrocinantes o buscas dónde distribuirlo y todo eso, pero tú tienes esta gran plataforma también. Claro, pero me ha llevado tiempo. Como te dije, la distribución es la clave de cualquier proyecto. Como digo yo, te repito, contenido es skin, pero distribución es skin con. Exactamente. Este, Latin Angel te podría decir, cambió la luz, Latin Angel te podría decir que... Mira, Miguel, tú me vas a hacer chocando a cambio de la luna. Latin Angel te puedo decir que es el programa en español, hecho en español original. Ok. De mayor distribución en el Día del Mundo. Llegamos a 300 millones de hogares cada semana. Wow. Y le estamos aumentando ahora porque la próxima semana arrancamos en Curaçao, Aruba, Bonaire y San Martin, en Canal Direct 13. Arrancamos en Gamavision, Ecuador, el primero de julio y en toda Centroamérica con CB24. Ok, magnífico. ¿Qué otros proyectos tienes al aire en este momento? Mira, tenemos un show business que tiene ya 24 años. Show business sale en 14 países, sale en Televen, sale en Mega TV, en Colorvisión, en Santo Domingo, en Cabe Noticias en Colombia, en Canal 1 en Colombia. O sea, estamos en mucho... Show business en otro programa clásico, es como mi primer hijo, mi hijo mayor y afortunadamente se mantiene después. No tanto como Don Francisco porque tenemos 24 años estando y tú sabes que es mantenerse... Pero ya sabe bastante, claro, cómo no va. Mantenerse y ha pasado por ahí, ahí arrancó mi adorada Raquel Lares, después la mamá de mi hija Carolina Cristancho y ha pasado mucha gente por el programa a través del tiempo. Claro, mantenerlo. Oye, mira, somos talentos latinos, este año cumple cuatro y mira, ha sido... Total, ¿no? Y te digo, desde que lo vi la primera vez, me encantó y te dije que me gustaría tenerlo en el canal. Porque yo sé que tú lo tienes en vivo Play, el cual yo he tenido también un programa con ellos, y ustedes de Venezuela, que son una gente adorable y espectacular. Pero además, lo que te digo yo y te lo ofrezco, que la distribución es King Com. O sea, yo a veces he dado el programa gratis en lugares porque me interesa abrir un mercado. Y después eso hace que un cliente quiera estar y estar en tu programa porque le ofrece una gran distribución. Ok, ya vamos a hablar de eso para el crecimiento de Somos Talentos Latino. Porque además este productor maravilloso, no solamente... Él no se guarda los secretos. Él habla de secretos, por eso hizo el libro. A ver, ahora sí vamos a hablar de tu libro. Bueno, alguno le llaman magia. Se llama 10 secretos compartidos para alcanzar tus sueños. ¿O será entre magia, suerte? Bueno, yo no creo en la suerte. Creo en la perseverancia, en el trabajo, en la pasión por lo que haces, ¿no? Y el convencimiento de que, bueno, primero tienes que identificar cuáles son tus talentos. Porque yo quería ser cantante y me di cuenta a mitad de camino, yo que manejaba artista, manejaba cantante, que no iba a ser exitoso. Por haber sido exitoso, pues iba a ser bueno. Y no quería ser... No quería... No quería ser uno más del montón, sino quería ser algo especial. Y... Y yo creo que la perseverancia con el talento, cuando tú reconoces cuál es tu talento, este... Y la perseverancia y estar permanentemente consciente de que tus sueños requieren acción diaria, es lo que te lleva a que consigas el éxito. Sí, me parece que eso es como que la clave perfecto, ¿no? La perseverancia y también darse cuenta que sirve o no sirve para él, qué cosa, bueno. Correcto. Pero bueno, pero eso es lo primero. Claro. O sea, yo cuando en los talleres que estoy haciendo y estoy preparando, le pregunto a la persona, escríbeme tres talentos que tú sabes que los tiene y quieren que eres bueno, ¿no? Ok. Porque tú quieres ser malabarista, yo quiero ser cantante, el otro quiere ser astronauta, pero realmente no es un talento que se te da. Entonces, estás hablando de hacer algo que no eres tú y que no es tu esencia. Si tú escoges algo que es tu esencia y es tu pasión, va a ser más fácil que logres el éxito y que alcances escalar en lo que tú quieres hacer. Por eso es que a mí me da tanta lástima. Mira, gente con tanto, tanto, tanto talento que hay todavía en la calle y ellos mismos no se han descubierto y ni siquiera mueven un dedo para hacerlo. Eso da mucha lástima, ¿no? Muchos son sus propios enemigos, ¿sabes? Que es lo más triste. Hay personas que son sus propios enemigos, son personas que se sabotean el éxito, se sabotean el lograr las cosas, se los sabotean ser auténticos, siendo personas interesantes e increíbles. Sí, bueno, yo voy a acomodar esa frase para agarrarla para todos, porque de repente la gente está pensando en lo artístico. A veces todos somos los enemigos de nosotros mismos, nos ponemos nuestras propias trabas. Correcto. De eso trata un poquito el libro. Ahí te digo un poquito lo importante que es quererte a ti mismo, de tener claro dónde vas, de ser auténtico, de no escuchar el ruido de los demás, sino escuchar la voz de tu corazón, que es tu intuición. Yo hablo en el libro, tengo un capítulo que se llama La sabiduría, bueno, no es la tira, no se llama así, se llama La sabiduría de la incertidumbre, pero planteada en, planteada en, aquí está el libro, así es, en Amazon. Solamente lo tengo en Amazon y va muy bien. Lo puedes tener en Kindle y en físico. Y te hablo de la intuición espiritual. La intuición espiritual es esa voz de tu corazón que nunca se equivoca, es la voz de tu corazón que jamás te va a decir una respuesta incorrecta, pero a la cual no le paramos, no le paramos mucha bola. ¿Por qué? Porque estamos, nos basamos más en lo que nos dice el papá, el amigo, alguien nos critica, nos comenta y nos afecta. Cuando tú entiendes que lo único que te puede afectar es que no escuches a tu corazón, entonces te alineas con el universo o con Dios, como lo quieras llamar cada quien. Y entonces esa energía es perfecta, como dos más dos son cuatro. No te equivocas nunca. Y a medida que tú afinas más esa intuición y ese corazón, las cosas empiezan a fluir como por arte de magia y es lo que algunos llaman suerte. Yo lo llamo magia, pero realmente es la perseverancia y buscar dentro de ti las soluciones que no están afuera. Exactamente. Entonces, partiendo desde el punto de uno mismo descubrir el talento que tiene en, digamos, palabras básicas, por dónde puede comenzar la gente. O sea, primero descubriéndose qué talento tengo yo para triunfar en la vida. Bueno, ¿cuál es tu pasión? O sea, hay gente mía, hay gente que yo conozco, gente que son plomeros extraordinarios. Hay personas que son buenísimas como cocinera, como amas de casa y les gusta cocinar y hoy en día este mundo nos permite a una señora que cocine bien y que tenga, sea auténtica y que tenga una cámara y que quiera compartir su vida. Siendo una buena cocinera puede convertirse en alguien que venda comida, venda receta, haga un libro. O sea, hoy en día, hoy en día, así como ha sido complejo el tema de las redes digitales, también nos ha acercado a que mucha gente pueda tener negocios diferentes. Que pueda ser tu pasión sin salir de tu casa, imagínate. Exactamente. Las redes son maravillosas. Además, si tu talento lo puedes comercializar, además está decir eso. Hay otro tipo también de talentos que también los conozco muchísimo, gente que canta. Yo digo mucho porque me rodea mucho cantante y por eso me finco tanto en ese ejemplo, no necesariamente eso. Pero gente que canta maravillosamente bien y me lo ha dicho, no me gusta. Entonces serán sus genes, será, no sé, por herencia. Lo que pasa es que hoy en día, mira, cantar, o sea, de cantar casi que te diría que casi todos cantamos. Unos mejores, otros peores, otros regular. Yo que he manejado artista y he producido discos, he estado en el negocio de la música mucho tiempo. Es un negocio muy complejo porque te requiere no solamente cantar, sino tener carisma, tener un cojo. Exacto, exacto. Tener una buena canción, tener un equipo que te ayude a componer si no eres compositor y después tienes el billete para que te pongan donde llegas. Claro, por eso te digo, puedes cantar maravillosamente bien porque bueno, son tus genes, tu dom, pero si no te gusta, obviamente no vas a tener la carisma, no vas a tener... No, bueno, si no sientes pasión por cantar, olvídatelo, puedes hacer como karaoke para divertir en tu casa. Bueno, a mí me lo dijo, mira esa balanca, a mí me lo dijo, me lo dijo Kiara, que ahora me dijo, tú cantas maravilloso. El orgullo puede esperar. Tú cantas bien, pero se te oye mal. Tú cantas bien, pero se te oye mal. Te oye mal. Bueno, cantemos algo tuyo. A ver. Cantemos algo. Qué bello cuando me amas así y mueves cada parte de mí. Qué bellas son tus labios de hembra. Cerralta, me estoy muy confundido. Mira, entonces, ya comentamos que este libro lo puedes conseguir en Amazon. En Amazon, en Amazon Kindle, lo puedes crear en tu teléfono inmediatamente, en tu computadora o en tu iPad, o lo puedes conseguir donde te lo encarguen, te llegan dos, tres días. Vamos a mostrarlo bien aquí para que la gente se guíe también por la portada. Algunos le llaman magia. Diez secretos compartidos para alcanzar tus sueños. Son diez, diría, fórmulas que me han funcionado a mí para alcanzar lo que llamo mi pequeño éxito, que es simplemente ser feliz, trabajar en lo que me gusta, sentir pasión por las cosas que hago y sentirme agradecido con la vida. Ese es mi éxito, no es ni dinero, ni contenido, ni ser famoso, ni ser mejor que nadie. Simplemente es ser feliz contigo mismo, dormir en paz, hacer lo que te gusta y además poder compartir eso con la gente que te sigue o la gente que le puedes inspirar. Eso ya es un regalo de Dios. Claro, mira, acabas de decir algo maravilloso. El éxito no está escrito en ningún lado. El éxito es tuyo según las metas que tú quieras alcanzar. Eso es maravilloso. ¿En las redes sociales? A las mías, ok, Miguel Sierra Alta, arroba Miguel Sierra Alta en todo, o sea, tanto en Facebook como en Instagram y como en Twitter, Miguel Sierra Alta, arroba Miguel Sierra Alta. Ok, lo estamos viendo ahí en pantalla. Sierra Alta con doble R y una sola. Y nada, güey, Gerson, quiero desearte de verdad mucho éxito con tu programa. Me encanta lo que estás haciendo porque realmente mostrar el talento latino en sus diferentes facetas es algo que realmente necesitamos todos para inspirarnos, para conocer a otras personas y conocer el éxito o la trayectoria de personas que nos podemos agarrar cosas para poder crecer y lograr nuestros objetivos. Que no es otro, señor, es que ser feliz y querer ser uno mismo y encontrar aquello que nos apasiona para que lo podamos compartir con el universo. Básicamente también el programa es para demostrar que todos los latinos tenemos algún tipo de talento, no necesariamente artístico porque hay estado real, autor, médicos, abogados, son gente también súper talentosa. Nosotros regresamos con más de Somos Talento Latino. Señor, ya me saqué ahora de aquí. Un beso. Mira, ya llegamos, ya llegamos. Increíble, esto sí fue rápido. Somos Talento Latino. Música Gracias por ver el video.